¡Ey! Me he enterado de que piensas pasar a la acción con tu compi, la doctora Sloan Hombre, es que es muy guapa, tío, la verdad Pero por otro lado, la verdad es que me dejas muy preocupada ¿Pero tú quién coño eres? Fío de Sloan ¿Pero quién coño eres tú? Para no fiarte de Sloan Yo voy con ojo, pero ¿quién eres tú? Yo me cuido No te fíes de ella No me fío de ella, pero ¿tú quién eres? Y... otra cosa más ¿Otra cosita? Puede que en esa nave haya algo de lo que ni siquiera Sloan esté al tanto Hombre, normal, si vienes de otro planeta No, 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 ya no hay otro plan Hostia, y se corta Cielo en llamas, o sea, operación cielo en llamas Bueno... El peligro es inminente, por lo que los habitantes de la isla han bajado las tarifas de su producto y servicio de forma considerable Gástate las barras antes de que acabe la temporada para llevarte un poco de P en el último momento ¡Uuuh! ¿Rebajas? Me habrá que probar esas rebajas, ¿no, niño? A mí me encanta la rebaja, no me pierdo unas rebajas Tío, o sea, me están haciendo ofertores, papu Ofertón, papu Ojo, ojo a mi primera partida Muy guapo Si es que a mí me encanta Fortnite, os lo he dicho más de una vez, ¿verdad, chicos? ¿Me seguirá? Sí Ah, me pone la rompa Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Wow Wow Esa mierda ya no tengo tiempo No vais a escucharme un lamento Quiero escudo, ¿verdad? Es que sin escudo no soy nadie La gente que está jugando a mis partidas son muy buenas y no voy a ganar La partida está muy guapa, eh, también te digo O sea, esta partida ha estado muy guapa Pero la gente es muy buena La cámara ¿What? Vale, mi idea es aprovechar la oferta La rebaja, el descuento De forma y batería la actual Para ganar una partida Y decir, vámonos He aprovechado una oferta Para beneficiar Esa es mi idea A mí me han dicho que hay oferta Y yo voy a comprobar con mis propios ojos Si hay oferta o no Porque tengo aquí 864 de oro Que me sobran Ni las máquinas expendedoras Ni las máquinas de mejora Ni las máquinas en general Solamente los personajes Como que entienden que quedan dos días para el fin del mundo Y dicen, pues mira, te voy a hacer una rebajita tonda Acá, acá, acá Tengo escopeta Uno fuera ¿Cómo? ¿Que vende spas, creo? ¿Qué sí? ¡Aciende oro! Madre mía, qué regalito, bro Vamos, colega, compadre Es que si te meten oferta de spas Y te la venden a 100 de oro Voy a landear aquí Todos los putos días ¿A dónde vas? ¡Cabezón! Madre mía, pobrecito Los chavales que están peleando Ahí, en mitad de costa Sin saber que literalmente Hay spases Gratis Oh, qué pena, tío Te has caído La de tu putísima madre, tío Hola La verdad, qué pobre michas La que le acaba de caer Lleva lo del bicho en la cabeza Pero qué saturación Porque explota en coches Voy a lanzar 180, bro Es que claro Si no se muere ¿Qué hago yo? ¿Cómo? No, hombre, no Te me pones en la cabeza, tío A ver ¿Cómo? ¿Me ha dado qué? Me ha dado max damage Me meto con el cañón de riel conmigo, bro Tú no sabes que hay otro rival En plan, somos dos, bro Peleándonos Al primero le ha caído La de su padre Pero es que después he tenido que huir Y gastar mucho más Hola Oh, en serio Qué pena, tío Se la ha roto Vale, ha muerto el anónimo este Que no parecía nada malo Por favor, dame esta escar ¿Qué pasa, bro? Qué malo ha hecho Es que va muy mal, bro Yo no he puesto un solo arriba mía, ¿sabes? Ya, mejor aquí arriba Que aquí sí que te peleo ya Aquí sí Ahí para, ahí para ¿Cómo? Bro, ¿cómo acaba de conseguir eso, tío? Que eso no lo consigue la fiesta No, esto es difícil, bro Tío, con un omni, bro No tiene la fiesta que juega ¿Cómo? ¿Qué tío me viene? Un caballero oscuro ¿Tú qué quieres llevártela? No Venga, crack Un caballero oscuro Qué bonita la skin, eh Solo por la skin que llevaba más que yo bien, eh, bro Esto está siendo una locura Vale Esto está siendo una locura Ok, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedo ya parar? Gracias Joder Hostia puta Bro, eres el chaval que acabo de literalmente intentar dejar con vida Y te has puesto a huirme, tío Ahora te peleas Bro, eres un sinvergüenza de... Bro Que eres un sinvergüenza, tío Pero que hay otro chaval aquí Me acabo de hacer una doble aquí What? ¿Pero qué hace este chaval aquí? Pero tú, ¿qué te crees que soy tonto? Me acabo de poner una pared detrás mía, bro Bro, esto es una locura el chaval este O sea Que guarro Ah, eres un guarro de mierda Le acabo de dar un escopetazo a través de las cosas, bro Este tío va muy lagueado O no entiendo nada Le acabo de quitar 23 guays a través de algo Venga A tu puta casa, crack Dime que tienes match ¿Quién está viniendo a mi habitación? What the fuck? Oh, Dios santo bendito ¿Quién va a entrar al final de este pedazo de puto Benfrey? Madre mía, pero una partida que estoy ganando, hermano Bro, qué miedo Qué difíciles son las públicas Que no sé qué hacer, bro Creo que voy a curarme con esto Voy a coger la escala legendaria Voy a coger la vaca Porque voy a querer moverme Pero claro, también tengo que cargar esto Bueno, vale Que yo iba a 200 de vida Y ya voy a cuánto? Te me ha dado getcho O sea, es que ha pasado, Pete Que han puesto en oferta las mejores armas del juego En plan, porque voy a poco tiempo de Season Y tú sabes, en plan Nosotros somos tíos inteligentes A mí me encantan las ofertones Futón Supongo que a ti también, ¿sabes? Me encanta Y he comprado estas packs que llevo ahora mismo en el inventario Por 100 de euros Muy barata, ¿eh? ¿Le voy? Te lo juro que le voy Me lo como Me lo como Me lo como Hago así No le dejo abrir Le abro yo Me escondo Le voy al Pixel Qué bueno soy Qué bueno soy Qué bueno soy Muy buena, muy buena Muy buena Vale, vale Ahora me curo Aún así subo Le hago el retake que él quiere Que nadie le haga Le hago el retake Lo tengo aquí Le meto 108 Eres buenísimo Eres buenísimo Eres buenísimo Qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué puño Ya está menos el puto comido, bro Actitud de tiburón Actitud de tiburón Coño ya Buena Están buena mi colega ¿Qué tienes? Coño ahí para ti Te la dedico, coño Y te la dedico Pues claro que sí Ey Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten Mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana Por el canal Un besazo Un abrazo Y chao chao Prrr